Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Diez días antes de las festividades, en una pequeña comunidad de Pensilvania. Una madre emocionada prepara la primera Navidad de su bebé. Pero cuando ambos desaparecen, sin dejar rastro, los días festivos se transforman en tragedia. Los investigadores sospechan que su esposo es de alguna forma responsable, aunque con muy poca evidencia llaman al FBI para obtener respuestas antes que el tiempo se agote para la mamá y el niño desaparecidos. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Una mujer y su bebé desvanecieron. El esposo está desesperado. Las pistas son escasas. Las esperanzas persisten, aun cuando pasan las horas y los días sin ninguna noticia. ¿Habrá huido o fue víctima de un crimen? Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Era una investigación llena de callejones sin salida y puntos muertos. Para avanzar teníamos que retroceder al pasado. Secretos de familia. Catasocua, en Pensilvania. A una hora al norte de Filadelfia. Es una pequeña comunidad trabajadora y tranquila. Un lugar seguro para criar a los niños. El 15 de diciembre de 1994, la comunidad se prepara para los días festivos. La casa número 740 de la calle Front ya estaba decorada para la ocasión. Adentro, Joan Katrinak, de 26 años, felizmente casada y madre reciente, se sentía especialmente entusiasmada por las festividades. Sería la primera Navidad de Alex, su hijo de cuatro meses. Joan y su suegra, Verónica, planeaban pasar el día juntas en un centro comercial cercano. Hola, sí. Joan la llamó para decirle que Alex ya estaba vestido y listo. Que iban en camino. Bien, vamos en camino. Joan buscaba el regalo perfecto para Andy, su marido. Tenían menos de dos años de casados. Y aunque no disponían de mucho dinero, Joan había ahorrado para las fiestas. Antes de conocer a Andy, estuvo involucrada en algunas malas relaciones. Su primer marido fue abusivo y el matrimonio terminó en divorcio. Pero ahora estaba feliz. Su esposo, Andy Katrinak, llegó a casa después de las seis aquella tarde. Era un agente libre de la construcción y algunas veces trabajaba muchas horas. Antes de conocer a Joan, Andy era un soltero empedernido. Pero según parece, el haber encontrado a esta bella y gentil mujer cambió su vida. Usualmente Joan y Alex lo esperaban cuando llegaba a casa. No obstante, esa noche no sucedió y tampoco pareció preocuparle mucho. Después de todo, era Navidad y debía haber mucho tráfico en el centro comercial. Vio que Joan le había dejado pollo para descongelar. Y se instaló cómodamente a esperar a que llegara su familia. Pasó una hora, luego otra, y Andy no parecía inquietarse. Se sentó a ver televisión y se tomó otra cerveza. A las ocho de la noche, finalmente decidió chequear qué había sucedido con su esposa. La primera llamada fue a su madre, Verónica. Hola, mamá. Sabía que Joan había planeado salir de compras con ella. Bueno... Pero su mamá le dijo que nunca apareció. No, no, estoy bien. No, no. Bien, ¿y tú? Tampoco atendió sus llamadas. Bueno, las mías tampoco. Por eso te estoy llamando, porque no las he visto y no he sabido nada de ella. Verónica estaba tan preocupada que le dijo que iría con su marido Andrew a verlo. Mientras sus padres llegaban, Andy revisó la casa para ver si encontraba algo fuera de lugar. En el sótano se topó con que la puerta que daba al exterior estaba abierta, una puerta que Joan y él nunca utilizaban. Habían movido la cerradura del marco de la puerta. Andy llamó de inmediato a la policía. Dos oficiales de la policía de Catasocua respondieron. Para ese momento, los padres de Andy ya habían llegado. Y Andy informó a los oficiales sobre los eventos del día. La ida al centro comercial nunca sucedió. También informó de la aparente desaparición de Joan y el pequeño Alex. Supuso que podían haber sido secuestrados. Uno de los oficiales estuvo de acuerdo con esta posibilidad. Acordamos que me pasaría buscando... Pero también era posible que Joan se hubiera ido por su propia cuenta llevándose al bebé con ella. O tal vez Andy estaba involucrado de alguna forma. Usted sabe, mi mamá no supo nada de ella y se suponía que sí. Verónica describió la llamada telefónica de Joan y las posteriores llamadas no respondidas. Tenía mi abrigo puesto, la esperé y nunca apareció. ¿Aquí ven esto? Andy mostró a la policía el cerrojo de la puerta del sótano que alguien había roto. Pero los oficiales no estaban muy convencidos de que esto tuviera que ver con la madre y el bebé desaparecidos. Aquella noche, Andy se quedó en su casa cerca del teléfono mientras su padre buscaba a Joan y a Alex en las zonas cercanas. A las tres de la madrugada, el padre de Andy encontró algo y buscó a su hijo para que lo viera. ¿Qué es? El Toyota Marrón de Joan estaba estacionado en reversa en el estacionamiento de la taberna McCartney, en la misma calle de la casa de los Katrinec. Son sus llaves, Andy. Adentro estaban las llaves de Joan y el pequeño rociador de gas inmovilizante. Andy volvió a llamar a la policía. Y esta vez, sí sospecharon que se trataba de un crimen. Pero las fuerzas locales carecían de los recursos y la experiencia necesaria para dirigir la investigación. Así que contactaron a la policía estatal de Pensilvania como apoyo. Ante la posibilidad de un secuestro, el comandante Robert Warts se enfocó en el sospechoso más cercano, Andy Katrinec, el esposo de Joan. Había mucho que investigar dentro de la misma familia, sobre todo las actividades que Andrew llevó a cabo ese día en particular. Esa clase de cosas. Algo que siempre hay que hacer en este tipo de investigación es observar bien a los miembros de la familia. La policía estatal llegó a la casa de Andy a la mañana siguiente. Venga, ¿puedes verlo? Andy les dijo que aquella noche notó algo más, una línea telefónica cortada en el sótano. Vamos a acercar una escena del crimen. La casa tenía dos líneas telefónicas separadas. La del teléfono inalámbrico tenía el cable cortado, mientras que la de la cocina estaba en funcionamiento. A los investigadores les pareció que quien cortó la línea sabía exactamente dónde buscar y cuál cortar. Los expertos en evidencias de la policía estatal también encontraron la huella parcial de una bota en el piso del sótano y marcas de herramientas en el marco de la puerta donde habían roto la cerradura. Lavó la ropa arriba. No, ella no bajó. A medida que los técnicos de la escena del crimen revisaban la casa, no conseguían nada que apartar a la sospecha de Andy. En la alcoba principal no había ningún indicio de que Joan hubiera empacado para realizar un viaje. Andy confirmó que toda la ropa de Joan estaba en el clóset y las maletas de la pareja estaban debajo de la cama donde él dijo que siempre las guardaban. Los expertos no encontraron sangre o alguna otra pista que indicara que se tratara de un crimen. Buscaron huellas digitales en ventanas y puertas de los cuartos, pero solo consiguieron las de Andy y Joan. En la habitación del bebé tampoco había ninguna señal de que el pequeño Alex estuviera de viaje, ni de pelea, ni de robo. En el garaje de la estación de policía estatal, los expertos en evidencias revisaron el auto de Joan. Esperaban que hubiera alguna pista que los pudiera acercar tanto a la mamá desaparecida como a su hijo. En el reposacabezas del asiento del conductor encontraron seis cabellos rubios. Uno estaba parcialmente manchado de una sustancia roja oscura. Podía ser sangre. Pero nada apuntaba al paradero de Joan y Alex. Como líder de la investigación, el detective Bob Egan sospechaba de la forma como había sido encontrado el auto. Hubo un par de cosas que llamaron la atención de Andy y que le hicieron creer que su esposa no fue quien estacionó el auto. La número uno era que ella nunca utilizaba ese estacionamiento para su vehículo porque tenía uno propio detrás de la casa. Y la número dos era que ella nunca estacionaba el auto en reversa, sino de frente, porque era muy mala retrocediendo. Ya habían transcurrido tres días desde que la esposa y el hijo de Andy desaparecieron. Sus padres colocaron volantes por todo el vecindario, incluyendo el área comercial. ¿Se ha visto a esta señora o a su bebé? En cualquier sitio que Joan y Alex hubieran podido visitar. Esta es una fotografía de nuestra nuera y de nuestro nieto. Al no tener ninguna noticia sobre Joan o su secuestrador, los agentes indagaron aún más en los antecedentes de Andy. ¿Algo como esto? Lo notaron ansioso cuando se refirió a su pasado como boxeador aficionado en Las Vegas. ¿Desayunaron juntos? Él era bueno con sus puños y se ganaba la vida como instructor cuando se mudó a Pensilvania. Ahora, como contratista privado, sus ingresos apenas alcanzaban para pagar las cuentas. Una esposa, una casa y un bebé forzaban los recursos del nuevo padre. Los investigadores le preguntaron sobre sus antecedentes financieros, incluyendo pólizas de seguros. Tengo algunos. Estados de cuenta bancarias. Les dijo que su esposa tenía solo un ínfimo seguro de vida. Yo sé que ustedes quieren los registros telefónicos, por eso los... Andy afirmó que el día que Joan desapareció con su hijo, había estado con su padre trabajando en la ampliación de una habitación para un cliente que vivía a unos pocos kilómetros de su casa. Los detectives no estaban satisfechos. Sospechaban que todavía ocultaba algo. Le exigieron someterse a una prueba de polígrafo. ¿Sabe usted dónde se encuentra su esposa en este momento? No, no lo sé. La primera prueba mostró que Andy no mentía sobre la desaparición de su familia. Pero los investigadores necesitaban estar seguros, así que le hicieron otra prueba más. No, no lo hice. Los resultados fueron concluyentes. Andy decía la verdad sobre su esposa y su bebé desaparecidos. Los investigadores lo descartaron como sospechoso. No, no soy. A estas alturas, Joan y Alex llevaban cuatro días desaparecidos y los investigadores no tenían ninguna pista sólida. No sabían si se trataba de una huida o de un secuestro. También era posible que madre e hijo ya hubieran cruzado los límites del Estado. El 19 de diciembre de 1994, la policía estatal llamó al FBI para pedir ayuda. El agente especial Dave Rowe de la oficina del FBI de Allentown se incorporó al equipo. Empezamos nuestra investigación identificando las locaciones y entrevistando prácticamente a todos los parientes. Todos los amigos y excompañeros de trabajo, a todos y a cada uno de los que de alguna manera estaban relacionados o conocían a Andy, Joan y Alex. Está abierta. ¿Café? Sí, agencias locales, estatales y federales encaminaron sus recursos hacia la investigación de la mujer y el niño desaparecidos. Seis días antes de Navidad, parecían haberse desvanecidos sin dejar rastro. Joan Katrinak, una madre de 26 años y su hijo de cuatro meses, desaparecieron misteriosamente de su hogar en Catasocua, Pensilvania. Su marido Andy ya no era sospechoso. Entonces los investigadores cruzaron los límites del Estado para interrogar al ex marido de Joan, quien vivía y trabajaba en Nueva Jersey. Mike Jack se casó con Joan en 1991. Se divorciaron unos cuantos meses después por una serie de acusaciones de abuso en contra de Jack. Tal vez Joan había decidido reavivar la relación. O tal vez su ex había vuelto para recuperarla. Estaba aquí trabajando. Pero los investigadores encontraron que tenía una coartada sólida el día de la desaparición de Joan. Alrededor de las seis de la mañana tocaron la puerta. Los agentes también buscaron gente del pasado de Andy. ¿Qué hace usted aquí? Bien. Incluyendo a su ex novia, Pat Rohr. El 14 de diciembre... ¿Qué sucedió? Un agente del FBI entrevistó a Rohr en su casa de Carolina del Norte. Sí, seguro. Pero ella también tenía una coartada sólida para el día en que Joan y Alex se desvanecieron. Le digo que en realidad aprecio esto. Está bien. De regreso en Catasocua, los investigadores volvieron a la taberna Macartis, donde hallaron el auto de Joan el día en que desapareció. A lo mejor alguien se fijó en ella o la vio cuando se estacionaba. Oficiales y agentes eventualmente entrevistaron a todos los que estuvieron en el bar aquella noche, pero nadie observó nada. ¿Usted trabajó el jueves en la noche? Sí, lo hice. Los investigadores también indagaron en el vecindario de los Katrinek. Una vecina los remitió a un empleado de mantenimiento que tenía un cuarto alquilado más abajo en la misma calle. Hacía reparaciones en muchas casas cercanas. ¿En cuál casa? La del Tordo. Los detectives pronto se enteraron de que tenía antecedentes criminales por allanamiento de morada. Parecía un sospechoso potencial. Admitió a la policía que tuvo algunos altercados con la ley, pero juró que no sabía nada de la desaparición de Joan y de Alex. Además, estuvo de acuerdo en ir con ellos para continuar el interrogatorio. Los investigadores descubrieron que el empleado de mantenimiento durante los meses de verano vivía en un cobertizo frente al río cerca de la casa de los Katrinek. Un equipo canino de la policía estatal revisó el lugar con la intención de encontrar alguna evidencia de que Joan y Alex hubieran estado allí. No hallaron nada. Y el empleado de mantenimiento también quedaba libre de sospecha. Otro callejón sin salida. El tiempo se acababa para los frustrados investigadores, al tiempo que crecía la preocupación de la comunidad. Adelante. El comandante de la policía estatal, Robert Wirtz, estableció una línea telefónica directa para obtener la ayuda del público. Era obvio que había una gran preocupación en la comunidad sobre lo sucedido. Por eso establecimos un puesto de comando aquí, en la estación, con líneas telefónicas especiales. Los números telefónicos se le dieron al público, y así obtuvimos información directa de su parte. Empezaron a llegar reportes de avistamientos. Un residente informó haber visto a Joan con un hombre no identificado cerca de las vías del tren, detrás del hogar de los Katrinek. Ella cargaba a un bebé y lucía asustada mientras el hombre la arrastraba al matorral en contra de su voluntad. En respuesta, los agentes del FBI y la policía estatal de inmediato desplegaron una búsqueda masiva de seis kilómetros y medio alrededor de las vías del tren. La búsqueda continuó durante toda la noche. Examinaron el lugar centímetro a centímetro mientras helicópteros observaban desde el aire. Pero una vez más, los investigadores no encontraron nada. El detective Joe Kosebar, quien ahora era co-líder de la investigación, junto a su compañero Bob Egan, señaló que los avistamientos continuaron. La vieron cerca de las vías del tren. La vieron en un avión, la vieron en el supermercado con el bebé, pero ninguno de ellos chequeó si era cierto. Eran pistas falsas de muchas personas confundidas. La Navidad terminó, comenzó la primavera, y aún no había rastro ni de Joan ni de Alex. Pero el 9 de abril, un granjero cultivaba sus tierras en el municipio Heidelberg, a 24 kilómetros al noroeste de Catasocua. vio lo que parecía una pila de ropa a un costado del terreno. Se acercó a investigar y pudo ver horrorizado que se trataba de restos humanos. Cuatro meses después de la desaparición de Joan Katrinak y su pequeño hijo Alex, un granjero encontró los cuerpos en descomposición de una madre y su hijo a un lado de su finca en Pensilvania. El FBI y los oficiales de policía llegaron de inmediato. Los registros dentales confirmarían más tarde lo que todos sospechaban, que los cuerpos encontrados eran los de Alex y Joan Katrinak. Joan yacía de espaldas con la pañalera todavía en su hombro. Tenía un tiro en la cabeza y la cara muy golpeada. Alex estaba boca abajo sobre el estómago de su madre, vestido con el traje de invierno azul que tenía puesto el día fatal en el que iba a encontrarse con su abuela. Los cuerpos estaban 15 metros más allá de un sendero que atravesaba el bosque. Cerca de allí, los expertos en escenas del crimen también encontraron el biberón y un zonajero. Para el detective Bob Egan, la ubicación de ambos artículos resultaba significativa. Pude ver que los objetos cayeron al suelo. Cayeron casi como en una secuencia, como si la agresión ya hubiera comenzado y Joan caminara o más bien corriera para huir pronto de su atacante. Parecía que el asesino había manejado hasta el final del sendero y a partir de allí obligó a Joan a caminar los 15 metros restantes. Con base en esto, han estado aquí cuatro meses. Los expertos en evidencias estuvieron 15 horas examinando el área, pero no encontraron ni el casquillo de la bala, ni huellas digitales, ni el arma homicida. Con la esperanza de que los restos del bosque ofrecieran alguna respuesta, recogieron hoja y tierra debajo de los cuerpos con la idea de realizar un análisis posterior detallado en el laboratorio policial. Para el comandante Robert Warts y los demás que trabajaron en el caso durante meses, este final concluyente de un homicidio brutal suscitó un aluvión de emociones. Cuando se encontraron los cadáveres, hubo un periodo muy difícil para los oficiales a quienes fue asignada esta investigación. Se la habían tomado de manera muy personal. Fue muy duro para ellos porque me parece que mantenían la esperanza de que al final la encontrarían viva. Con la misteriosa desaparición oficialmente convertida en homicidio, el caso permaneció bajo la jurisdicción estatal. No obstante, el FBI nunca detuvo su asistencia activa. Hola, linda, te habla Dave Rowe. El hecho de que alguien hubiera secuestrado a una joven madre y a su hijo de cuatro meses, todos podíamos sentir empatía por algo así. y una vez te percatas de esto, quieres formar parte de la investigación. La autopsia reveló que a Joan le dispararon una sola vez con una bala calibre 22 y la golpearon 19 veces con un objeto sin filo. El solo hecho de que hubieran dos formas de ataque ya era una pista para el detective Joe Kosebar. La ausencia del casquillo de la bala más el hecho de que la víctima recibió un solo disparo y numerosos golpes en la cabeza me hicieron pensar que la pistola no funcionaba. El médico forense no pudo determinar con exactitud cómo murió el bebé. Pudo haber sido por asfixia o porque lo dejaron expuesto a la intemperie. Los policías continuaron analizando cualquier evidencia hallada en la escena del crimen. Para ayudar a armar el caso incorporaron al fiscal Mike McIntyre de la oficina del fiscal de distrito del condado Lehigh. Encontramos dos cabellos más que en principio coincidían con los otros seis hallados en el rompecabezas en color y tamaño. Pero los cabellos tenían que ser analizados desde un punto de vista forense para comprobar su coincidencia más allá de toda duda razonable. Un detective forense de la Policía Estatal de Pensilvania condujo el análisis del laboratorio. Los resultados confirmaron lo que los investigadores sospechaban. Los cabellos pertenecían a la misma persona. También se determinó que la sustancia encontrada en uno de ellos era sangre humana consistente con el ADN de Johan. Pero, ¿a quién pertenecían los cabellos? Las pruebas descartaron rápidamente a los Katrinak y a varios de los amigos de Johan que tenían acceso al auto. La Policía Estatal de Pensilvania estaba desconcertada. Bob, ¿qué tan lejos hemos ido? Una vez más acudieron al FBI en busca de ayuda. El FBI envió un experto en perfiles de Washington, D.C. El experto ayuda a precisar la búsqueda de sospechosos al definir el tipo de persona responsable de un crimen mediante sus características y comportamiento. Los expertos en perfiles estudian una variedad de información relacionada con el caso como informes, ubicaciones y el momento en que ocurrieron los hechos y los hábitos de las víctimas. Luego vuelven a la escena del crimen para encontrar posibles pistas sobre el comportamiento del asesino. Los investigadores llevaron al experto al sitio donde se encontraron los cuerpos. ¿Buscaría algo que pudiera tener su sello característico? La zona estaba tan apartada del sitio del secuestro que el experto estaba convencido de que el homicida había estado allí antes. También concluyó que se trataba de un hombre por la brutalidad del ataque. El secuestro sucedió a plena luz del día, lo cual ofreció otra pista. al asesino no lo incomodó que lo vieran en la pequeña comunidad de Catasocua y tal vez era alguien que conocía tanto los hábitos de la familia como el diseño de la casa. Al completar el perfil del homicida, el experto dio a los investigadores una nueva dirección en un caso hasta ahora frustrante. Pero los oficiales necesitaban un nombre que se ajustara al perfil. Para dar con el nombre, los detectives condujeron con Andy a través del municipio Heidelberg, cerca de donde fueron encontrados los cuerpos. Esperaban que recordara a alguien que conociera esa zona rural en particular. Le preguntaron si Joan alguna vez había estado allí o si había algún familiar o amigo que viviera cerca. Andy no pudo pensar en nadie. Los investigadores regresaron desilusionados a la estación de policía. Y entonces, justo cuando Andy estaba a punto de irse, recordó algo. Se acordó de una persona que conocía el municipio Heidelberg y también su casa en Catasocua. Creo que lo pasé por alto. Su exnovia Pat Rohr había trabajado en un establo en Heidelberg. No. Me comentó que no podía decirme ni el sitio exacto ni cómo se llamaba, pues no recordaba el nombre, pero que me daría las indicaciones sobre cómo llegara. Así que le dije, bueno, dime. Comenzó a decirme cómo es que podía llegar donde Pat y Rohr había estado montando caballo y cuidando de otros. Sabía que me llevaría a la zona donde encontraríamos a Joan y al bebé. Pat y yo estuvimos saliendo. Pat Rohr y Andy vivieron juntos por un corto tiempo en Pensilvania. Dijo a los investigadores que la había visitado una vez en el establo, pero ellos terminaron en 1989 y ella se mudó a Carolina del Norte. ¿Cómo has estado? Bien. Así es. Entonces, en la primavera de 1991, antes de que Andy conociera a Joan, Rohr lo visitó sorpresivamente luego de una pelea con su más reciente novio. Andy se mostró comprensivo. Dejó que Rohr se quedara con él por unos días, aunque la relación seguía siendo solo de amistad. Así que cuéntame. Luego volvió a Carolina del Norte. En la calle Presidente. Poco tiempo después, Andy conoció a Joan. Fue amor a primera vista, como le indicó a los detectives. Muy pronto se casaron en la primavera de 1993. Estuvieron de acuerdo en que tendrían hijos y en menos de un año Joan ya estaba embarazada. Hola, cariño. Alex nació en agosto de 1994. Sí. Entonces Andy dijo a los investigadores lo que había sucedido tres días antes de que su esposa e hijo desaparecieran. Lo haré. El 12 de diciembre Joan respondió una llamada telefónica. ¿Puedo decirle quién lo llama? Era Pat Rohr. Es ella. ¿Quién? Pat. ¿Qué quiere? ¿Qué crees tú que quiere? Joan le respondió a Rohr que Andy ahora estaba casado y que tenía un bebé. Le dijo que no llamara más. Entonces Joan le colgó el teléfono. Aunque Andy sabía que Pat tenía su carácter, descartó la idea de que pudiera buscar venganza. En ese momento la investigación tuvo un giro inesperado. Una segunda mamá fue encontrada muerta brutalmente junto a su hijo. ¿Hubo algún testigo? Este par, que se parecía al de Joan y Alex, fue encontrado en el vestidor de una tienda cerca de Collegeville, Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si un asesino en serie y andaba suelto atacando a madres e hijos. Mientras investigaban el homicidio de Joan y Alex Katrunak, la policía estatal de Pensilvania atendió otro homicidio doble en una tienda a 72 kilómetros de distancia. Las víctimas eran una segunda madre y su bebé. La policía temía que un asesino serial estuviera al acecho. de inmediato arrestaron al sospechoso, el hijo del dueño de la tienda. Mientras confesaba su crimen, mantuvo una coartada sólida para el día de la muerte de Joan y Alex. Entonces, la policía centró su atención en la exnovia de Andy Katrunak, Pat Rohr. Tenemos un par de cosas que investigar. Rohr era una posibilidad remota. de cabello marrón en lugar de rubio, además de mujer, tomando en cuenta que el experto en perfiles concluyó que el asesino era un hombre, pero ella conocía tanto el lugar del secuestro como el del homicidio. Por otra parte, el detective Joe Kosebar recordó que trabajó en un caso extrañamente similar. Llamó al agente especial Dave Rowe. El detective Joe Kosebar señaló que había investigado un homicidio algunos años atrás, cuya causa de muerte había sido una serie de golpes muy fuertes en la cabeza con un objeto sin filo. Se determinó que el asaltante era una mujer y que uno, dos, tres, hasta cuatro golpes de un hombre adulto pueden hasta producir el mismo daño de 15, 20 o 25 golpes de una mujer. Joan Katrinak recibió 19 golpes. ¿Pero era una mujer el verdadero asesino? En mayo de 1995, seis meses después de los homicidios, los detectives Bob Egan y Joe Kosebar viajaron a Carolina del Norte. El FBI coordinó un encuentro con la oficina del Alguacil del condado de Lexington. Las autoridades de ambos estados interrogaron a Pat Rohr en la oficina de la fiscalía. La mamá de Rohr también estuvo presente. Cuando usted ejercita los caballos... Rohr amplió su coartada original al afirmar que el día del crimen el 15 de diciembre asistió a un salón de bronceado y esa misma noche tomó su clase de baile de los jueves en el bar Cowboy Nightlife. ¿Por qué rompieron ustedes? Rohr admitió que trabajó en un establo del municipio Heidelberg pero dijo que no había estado en Pensilvania desde que visitó a Andy luego de la pelea con su novio. También juró que nunca había tenido un arma. El teniente Tony Roberson de la oficina del Alguacil del condado de Lexington ayudó a los oficiales a investigar sus declaraciones. Lo primero que debían hacer era desacreditar sus coartadas, descubrir si podían ser corroboradas o si podían ser invalidadas. Los investigadores se dirigieron al salón de bronceado que Rohr afirmó haber visitado el día de los homicidios. El fiscal Mike McIntyre señaló que de inmediato comprobaron que estas coartadas eran falsas. la señora Simerson la dueña del salón de bronceado dijo ¿saben qué? Hay algo raro en esto porque estábamos cerrados el día que Pat Rohr afirmó broncearse pues fue el mismo día del cumpleaños de mi esposo. De modo que nos fuimos de compras a un centro comercial a 80 kilómetros y medio de aquí. Lo recuerdo muy bien. Es más, les puedo dar un recibo del centro comercial como prueba. Señor. En el bar Cowboy Nightlife el instructor de danza reconoció a Rohr como un cliente asiduo. La hoja de registros del club indicaba que ella había estado allí el jueves anterior al 15 de diciembre también el jueves después pero no el jueves 15. Vamos a ver cuándo fue la última vez que estuvo aquí. Ella vino... Los investigadores también revisaron los registros telefónicos de Rohr. Indicaban que realizó llamadas cada día de diciembre de 1994 menos del 12 al 15. A pesar de sus coartadas Rohr no podía probar que estaba en Carolina del Norte el día de los asesinatos. Aún más incriminatorio resultó su expediente policial que reveló una historia de violencia. Ella tiene tendencia a la violencia y la había tenido en el pasado. Fue acusada en el condado Forsyth de pelear con un hombre en un bar y la arrestaron esa misma noche. Pero a los investigadores todavía les faltaba una pieza clave de la evidencia el arma homicida. Rohr continuaba negando que alguna vez hubiera tenido un arma. De todos modos continuaron la búsqueda. En un establo de Carolina del Norte encontraron a Walter Braylock uno de sus exnovios. Recordó con exactitud que Rohr compró una pistola por 50 dólares en una venta de garaje. ¿Hace cuánto fue eso? Era una Jennings calibre 22 la misma que usaron para practicar tiro al blanco en el jardín de la casa de Rohr. ¡Mira! ¡Acábase! ¡Quítame las manos de encima! La última vez que la vio tuvieron una discusión bastante intensa. ¡Cálmate! ¡No me voy a ganar en ti antes! ¡Quiero mi dinero! ¡No vayas a hacer algo estúpido! ¡Quiero mi dinero! ¡Por favor! ¡Sale y consiga mi dinero! ¡Baja el arma! Blaylock le dijo al detective Egan que la pistola tenía un defecto peculiar. Se bloqueaba. Continuó describiendo la pistola como un pedazo de chatarra. Un tipo de pistola que a menudo se atascaba luego del primer disparo y no permitía un segundo disparo. Esto sí que encajaba en la teoría de por qué le dispararían a alguien una sola vez para luego golpearlo tantas veces en la cabeza. El FBI ayudó a coordinar los esfuerzos interestatales para asegurar una orden con causa probable que autorizara la búsqueda del arma homicida de Rohr. Llegaron con la orden el 24 de julio de 1995. Señora, tenemos una orden para registrar el suceso. ¿Qué están haciendo aquí? Tengo una orden de cateo. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no encontraron la pistola. Pero sí hallaron numerosos casquillos calibre 22 en el jardín. Policía estatal. Detective Egan. Solo cuando la policía le dijo a Rohr que estaban al tanto de que sí había tenido una pistola fue que ella finalmente lo admitió, pero insistió en que Blaylock se la había llevado consigo al mudarse un mes antes de los asesinatos. No, no la tengo. ¿Por qué compró la pistola? El caso contra Rohr crecía, pero con base en una evidencia meramente circunstancial. Pero ahora no la tengo bien. ¿Crees que la escondió? Puede haberla tirado. Y por más extraño que parezca la evidencia física de los cabellos encontrados en el lugar del homicidio y los de ella no coincidían. Los cabellos eran rubios cenizo y Rohr tenía el cabello marrón. El detective Joe Kosebar se preguntaba si podía ser que se los hubiera teñido al momento de los asesinatos. Descubrió que justo antes de los homicidios, Rohr había participado en una competencia de rodeo y ganó. Kosebar contactó a los organizadores con la esperanza de que le hubieran tomado una foto. Su solicitud valió la pena. Le enviaron la foto y tal como lo había pensado, el cabello de Rohr era rubio cenizo en ese momento preciso. La foto se le entregó a nuestro personal de laboratorio que comparó el color de los cabellos de la fotografía con los cabellos encontrados en el vehículo y decidieron que tenían que investigarlos aún más. Los detectives obtuvieron la orden que los autorizaba a recolectar muestras de sangre y cabello de Pat Rohr. Si los técnicos en evidencias podían determinar la coincidencia de su cabello con los encontrados en el auto de Johanny y los del sitio del asesinato, los investigadores podrían arrestarla, pero necesitaban llevar a cabo un examen cuya aprobación tomaría más de un año. Hasta entonces, el principal sospechoso del doble homicidio quedaría libre. Luego de una investigación que duró casi un año, los detectives contaban con un sospechoso sólido del doble asesinato de Johan Katrunak y su hijo Alex. Con la orden obtuvieron las muestras de sangre y cabello de Pat Rohr, la antigua novia de Andy, el marido de Johan. Rohr ahora estaba embarazada de su actual novio. Los científicos forenses intentarían hacer coincidir sus muestras de cabello con las encontradas en la escena del crimen. El laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania determinó que los cabellos eran microscópicamente consistentes con los cabellos recuperados, pero los investigadores necesitaban más pruebas, una coincidencia a nivel celular. Extrajeron la secuencia del ADN de las muestras de sangre e intentaron compararlas con el ADN de los cabellos de la escena del crimen. Pero hubo un problema para hacerlos coincidir. Joseph De Sino, jefe de la unidad de análisis de ADN de la unidad 2 del FBI explica la razón. Cuando se encuentran cabellos en la escena de un crimen, usualmente son cabellos que caen de manera natural y en consecuencia no tienen mucho tejido de piel en la raíz. Y si no tienen mucho tejido en la raíz, hay muy poco ADN en esos cabellos. Así que nuestra experiencia nos dice que el análisis nuclear de ADN tal vez fracasará. En este caso, solo uno de los cabellos encontrados en la escena del crimen contenía suficiente tejido para el análisis nuclear de ADN. Pero había un riesgo enorme. Para realizar el examen, los expertos tendrían que destruir la muestra. Si el examen no resultaba concluyente, no habría manera de repetir el proceso. Necesitaban la forma de poder analizar los otros cabellos que no tenían tejido de piel. Una posible solución era el nuevo proceso impulsado por el laboratorio del FBI en Washington, D.C., el examen de ADN mitocondrial. Era algo nuevo. Que yo sepa, era el primer laboratorio forense de Estados Unidos que ofrecía este nuevo análisis en línea. Como el examen era tan novedoso, se necesitaría otro año más para poder demostrar que los resultados tenían validez científica. El análisis de ADN mitocondrial utiliza el ADN contenido en las células mitocondriales u orgánulos. Como hay más ADN mitocondrial que nuclear en las células del cabello, resulta más fácil para los expertos encontrar el ADN mitocondrial. Con cinco muestras de cabello, los analistas podrían repetir los exámenes con la intención de obtener resultados más confiables. Con el análisis de ADN mitocondrial, estábamos 90% seguros de obtener el ADN de los cabellos caídos de forma natural sin raíz. Solo necesitábamos dos centímetros y medio de cabello para obtener un resultado en términos generales. Para obtener una coincidencia de ADN mitocondrial, primero hay que aislar la secuencia de ADN de las células del cabello. Entonces, esta secuencia se compara con la secuencia del ADN del sospechoso, que en este caso se tomó de las células de sangre de Pat Rohr. Ambas secuencias de ADN coincidían. El científico forense Job Desino explica lo que esto significa. Si un cabello de una escena del crimen contiene el mismo tipo de ADN mitocondrial que una muestra de sangre del sospechoso, nuestros informes determinan que el sospechoso no puede ser descartado como la fuente original de ese cabello de la escena del crimen. En consecuencia, Patricia Rohr no podría ser descartada como la fuente original de esos cabellos. Sin embargo, sin la confirmación del ADN nuclear, los resultados no serían del todo concluyentes. De modo que los científicos examinaron la muestra de cabello con una muestra de piel para la coincidencia del ADN nuclear y se corroboró la coincidencia mitocondrial. No había ninguna duda de que Patricia Rohr había dejado sus cabellos en la escena del crimen. Fue un momento culminante del caso. Temprano, en la mañana del 24 de junio de 1997, los investigadores llegaron a la casa de Rohr con una orden de arresto. Pat Rohr, ¿qué hacen ustedes aquí? Tengo una orden de arresto. Por favor, necesito que venga con nosotros. Sí. Acompáñela. La detective subió las escaleras con Rohr para vigilarla mientras se vestía y vestía a su hija de 18 meses. Parecía una rutina preventiva, pero arrojó algunas de las pruebas más perjudiciales del caso. Mientras Pat acomodaba a su bebé y se vestía, la mujer detective Susan Pearson estaba presente en la habitación y fue en ese momento cuando escuchó la conversación que Pat Rohr mantuvo con su bebé de nombre Nicole. Escuchó que le decía lo siguiente, Nicole, si hubiera sabido que me iban a atrapar, nunca te hubiera traído al mundo. Fue algo que Susan Pearson la detective documentó lo más rápido que pudo y esto fue muy perjudicial para Pat Rohr. Más de tres años después del homicidio de Joan Katrinak y su bebé, Pat Rohr fue finalmente arrestada. La llevaron a Pensilvania donde enfrentaría cargos por homicidio. para la preparación del juicio los fiscales se reunieron los eventos terroríficos del último día de Joan y Alex Katrinak. El 15 de diciembre de 1994, Pat Rohr irrumpió en el sótano del hogar de los Katrinak, sabiendo que Andy no estaba y que Joan se encontraba sola con Alex. Joan no tenía idea de que Rohr estuviera abajo cuando llamó a su suegra y preparó al bebé para ir de compras. Listo. Desde el sótano, Rohr escuchó cada palabra que Joan pronunció. Está bien, te veré pronto. Hasta luego. Bien. ¿Quieres sostener el teléfono? Ella recordaba la casa por una visita que le hizo Andy tres años atrás. Sabía dónde estaban las dos líneas telefónicas y cuál cortar en caso de que Joan quisiera pedir ayuda. Joan llevó a Alex afuera, sin saber que Pat estaba en la casa. Rohr escuchó cuando Joan salió y fue a su encuentro. Joan no vio que Rohr se acercaba sigilosamente por detrás con una pistola Jennings calibre 22. Entra al auto. Dios mío. Que entres al auto. Entra al auto. Dios mío. No. Rohr se montó en el asiento trasero con el bebé y obligó a Joan a conducir. Joan debe haber estado aterrorizada mientras conducía con la pistola de Rohr apuntándole a la cabeza, temerosa de lo que podría pasarle a ella y más aún a su bebé indefenso de cuatro meses. Rohr llevó a Joan hacia un oscuro sendero de caballos en el municipio Heidelberg. Sal. Fuera. Está bien. Está bien. Vamos. Saca el bebé del auto. Deprisa. Deprisa. Vamos. Mientras Rohr la obligaba a dirigirse al bosque, Joan, aterrorizada, dejó caer el sonajero y el biberón de Alex. Rohr le disparó una vez, pero la pistola se trabó y comenzó a golpearla. Tal vez asfixió al bebé o simplemente lo dejó morir lentamente por exposición a la intemperie. Luego dejó el auto estacionado en la taberna Macartis y partió de Pensilvania en avión. Los fiscales armaron un caso sólido usando la evidencia que los investigadores recolectaron meticulosamente. Fue un esfuerzo concertado de muchos representantes de la ley que no quisieron dejar que una mujer y su hijo perecieran en silencio. Como investigadores tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es en gran manera ser la voz de la víctima. Es recopilar la información y hablar por las víctimas que ya no pueden hacerlo. Cerrando las seis. El jurado encontró culpable a Pat Rohr de dos cargos de secuestro y de dos homicidios en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Legalmente el caso estaba cerrado y para la comunidad de Catasocua el misterio se resolvió. Si no hubiera sido por la avanzada tecnología forense que utilizó el FBI este doble asesinato brutal hubiera quedado impune. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.